Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito corto le queda bien Combinado con su slip chin color café Que bien se ve Me notiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo más cerca de él La 24-7 Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito corto le queda bien Combinado con su slip chin color café Que bien se ve Me notiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué La mitad y bailemos La noche está para bailar un lento Y eso es que no se bailan a su tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La mitad y bailemos La noche está para bailar un lento Y eso es que no se bailan a su tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resata tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete 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 Muy rica La tina está llena de vida Súbelas a tus manos Dale para arriba Donde están las solteras Y las que no también Sin miedo Muévete 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 Yo solo la miré Me gustó Me pegué La mitad y bailemos La noche está para bailar un lento Y eso es que no se bailan a su tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La mitad y bailemos La noche está para bailar un lento Y eso es que no se bailan a su tiempo Baila conmigo La noche está para bailar un lento Y eso es que no se bailan a su tiempo Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué la mitad y bailemos La noche está para bailar un lento De esos que no se bailan a su tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué la mitad y bailemos La noche está para bailar un lento De esos que no se bailan a su tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué la mitad y bailemos La noche está para bailar un lento De esos que no se bailan a su tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué la mitad y bailemos La noche está para bailar un lento La noche está para bailar un lento De esos que no se bailan a su tiempo Baila conmigo La noche está para bailar un lento De esos que no se bailan a su tiempo 94'7 Para bailar un lento Oh, 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 oh